La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado es plata fina Pero mira como deben los peces en el río Pero mira como deben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como deben los peces en el río Pero mira como deben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito jabón Se le picaron las manos Las manos de mi corazón Pero mira como deben los peces en el río Pero mira como deben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!